¡Hey! Muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution, aquí a los mandos. Y hoy gente, vamos con la parte número 27 de la guía de Gotham Knights. Lo estamos jugando en la plataforma de PlayStation 5. Y en la parte de hoy vamos a completar, estamos en el caso del villano Mr. Freeze, el 1.5 rompiendo el hielo. Objetivos, los reguladores han parado, pero sigue sin estar claro lo que planean. Vuelve al campanario para pensar en el siguiente paso. Tenemos que hablar con Alfred. Estado de la misión en curso, nivel recomendado. Se recomienda llevar de entre los niveles del 11 al 21. Y esas son las recompensas que nos darán por completar el nivel de hoy, ¿vale? La submisión, como lo queráis llamar. Los vídeos anteriores, tanto de este caso del villano como de toda la guía, la tenéis en la descripción del vídeo y en el canal. Dicho esto, vamos a comenzar. Tenemos que hablar con Alfred y el nivel lo vamos a completar con Batgirl. Así que vamos a hablar con... Con Alfred, que se encuentra aquí frente a los trajes. Freeze está obsesionado con destruir Gotham. No parece que le importe nada más. Ni siquiera él mismo. Freeze está en la cárcel, pero sus armas criogénicas siguen sembrando el caos en la calle. Los reguladores no van a renunciar a una tecnología tan impresionante así como así. Tenemos que acabar con los suministros que les quedan. Pero para eso hay que averiguar dónde están. ¿Entonces va a charlar con sus amigos reguladores? Eso pensaba yo. Vale. Vamos a ver. Tenemos que... Objetivos. Interroga a reguladores. Tenemos que interrogar a un regulador. Vale. Vale, pues nos vamos ya de aquí. Hacia Gotham. Para patrullar la ciudad. En busca de respuestas. Salimos del campanario. Y os voy a mostrar el nuevo traje de Batgirl. Este traje es exclusivo de la edición. No sé si tanto deluxe como coleccionista. ¿Vale? De la coleccionista 100% seguro. De la deluxe no estoy del todo seguro. Es el traje de nuevo guardia Prometeum. Creo que se llama. De hecho os lo voy a decir. Sería el de nuevo guardia Prometeum. ¿Vale? Este sería un traje que viene con contenido adicional del juego. ¿Ok? Está bastante chulo el de Batgirl. Y lo primero de todo es interrogar a reguladores. Así que en el mapa. Vamos a ver. Aquí tenemos diferentes delitos. Vamos a... Vamos a ir a por este delito que hay aquí. A ver si hay algún regulador y le podemos interrogar. Para que nos dé información acerca de... De las armas criogénicas de... Mr. Freeze. Vale. Tenemos que interrogar al menos a uno de ellos. Tenemos que recordar que bajar a media vida para poder agarrarlo. ¿Vale? Ahora. Interrogamos. Hablemos. ¡Hablaré! ¡Hablaré! Justo lo que quería. Vale. Perfecto. ¡Epa! Es la corte de los búhos. Perdón. Los... Los asesinos. Vale. Bien. Una vez que ya hemos completado esto. Vamos a subir aquí. Para que no nos molesten. Vale. Ahora como veis ya nos ha cambiado el objetivo. ¿Vale? Dice despeja la fortaleza. Tenemos que venir... Hacia esta zona de aquí. ¿Vale? Que antes en el mapa no se encontraba el icono y ahora sí. Operación de los reguladores de Mr. Freeze. Sabotea la operación de los reguladores que trabajan para Mr. Freeze. Llega la fortaleza criminal. Dificultad normal. Facciones. Regulador. Perdón. Facción. Reguladores. Esas son las recompensas. Así que vamos a rastrear con el cuadrado y vámonos hacia el punto. No está demasiado lejos así que grabaré como vamos. Eso es un dron de vigilancia. Escanea a todos los del sector y envíame los datos. ¿Y después podré venir volando aquí siempre que lo necesite? Cuando los reprograme para que te pasen por alto, sí. Vale, esto es que me he metido sin querer en la parte de Lucius Fox, pero no tiene nada que ver con la misión. Así que vamos a pasar del tema ahora. Nos estamos acercando. Vale, es aquí. Vamos a ver. Este hombre está vomitando. Derrota a todos los enemigos. Derrota a los guardias del bar. 8 Bites. Desactiva las cajas de armas criogénicas de Mr. Freeze. La bonificación es derrotar enemigos con ataques perfectos. Que se consiguen después de realizar un esquive perfecto, ¿vale? Que bueno, esto me recuerda al Maya Livey. No me piden que haga eliminaciones silenciosas, pero... No está del todo mal, ¿vale? ¡Oh, qué bueno, eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el escenario! Aquí, de hecho, tenemos un cofre que lo vamos a recoger, ¿vale? Perfecto. Vamos a ir un poco a modo de sigilo, ¿vale? Fijaos, qué escenarios más currados, ¿eh? Vale, aquí, fijaos. El láser nada, ¿eh? Y tú no les das suficiente. ¿Mr. Freeze nos dejaría arrasar con su equipo? Está en la cárcel, no muerto. ¡Exacto! Mejor que lo tenga alguien que pueda usarlo. Hay muchos enemigos en un espacio bastante reducido. Aunque podemos llevarnos a... Si Freeze nos hubiera dejado subir a la azotea con él, no estaría en la cárcel. ¿Cuál mejor estaríamos con pacientes a dormir? Sobreestima demasiado a esos héroes. Y tú no les das suficiente. No te estás haciendo reacción. No te estás haciendo reacciones. Ya lo han visto. Vale. Tenemos objetos del entorno. Para... Usar. Vale, para eliminar a enemigos. Si estás contento, haced los aliados. Vale. Vamos a divertirnos. Vamos a ver si podemos realizar... No. No. Vale. Ahora sí. Perfecto. ¡Ah, mierda! Perfecto, gente. Vale. Aquí hay un baúl. Vamos a abrirlo. Aquí hay otro baúl más. Tenemos que desactivar las cajas de armas criogénicas de Mr. Freeze. Vale. Esta sería una de ellas. Esto, cuidado, que explota. Y la otra la tendríamos justamente aquí. Perfecto. Bad Girl, nos informan de varios atracos. Todos ellos orquestados por reguladores. ¿Tantos atracos en una sola noche? Algo estarán tramando. Envía las ubicaciones, campanario. Yo me encargo. Vale. Entonces, como veis, ahora se nos desbloquean más cositas, ¿vale? Dice, detén los robos armados. Se nos han desbloqueado un par de robos más en la ciudad, que son los iconos de color naranja, ¿vale? En este caso sería, uno de ellos este, el atraco de los reguladores de Mr. Freeze. Impide que los reguladores de Freeze cometan un robo. Llega a la ubicación del robo. Dificultad normal, facción reguladores, y esas son las recompensas. Lo marcamos. Y vamos a ir para allá. Lo único es que vamos a salir de aquí. Y ahora os comento. Vale, esta es una de las posibles salidas. O entradas también. Vale, como está a mil metros, voy a hacer un pequeño corte. Y ahora mismo nos vemos en el lugar del crimen. Vale, ya estamos prácticamente al lado. De la ubicación del robo, así que... Vamos a ver. Se necesita el agente de Diamond Exchange en Gran Connubin. Tenemos un 10-30, un atraco en curso. Ahí está el robo. Ahí está el robo. Epa, estaba aquí. Perfecto. Fijaos. Qué bonito el diseño del banco, ¿eh? Hay que moverse, sí. Porque van a venir los policías y... No queremos que vengan. Nos vamos. Vale. Y ahora tenemos que detener el segundo robo armado. Que lo buscamos en el mapa tranquilamente. Y se encuentra justamente aquí, en Tricórner Island. El atraco de los reguladores de Mr. Freeze impide que los reguladores de Freeze cometan un robo. Llega la ubicación del robo. Dificultad normal, facción, reguladores... Y esas son las recompensas. Así que lo marcamos. Y cuando estemos allí, cerquita del robo, nos vemos. Muy bien, ya estamos prácticamente al lado. Así que vamos a impedir el segundo robo. Te mereces un descanso. Hay que ir moviéndose. Perfecto. Epa, no me hizo la eliminación silenciosa. Toca moverse. Sí. Perfecto. Perfecto. Los reguladores están planeando algo gordo. La máquina de Freeze ya dio problemas. No podemos dejarlos sueltos. Quizás deberíamos contarle a Mr. Freeze lo que traman sus viejos socios. Esta es una de las posibles salidas. Y nos vamos cagando leches. ¿Vale? Antes de que llegue la poli. Bien, gente. Pues con esto y un bizcocho ahora sí nos despedimos. ¿Vale? Porque como veis hemos completado la misión rompiendo el hielo. ¿Vale? Era una misión un poco más de relleno. De completar simplemente un par de robos y demás. Pero bueno. Y el siguiente Fuga en Blackade en el próximo vídeo. Así que si os ha gustado este, ya sabéis. Apoyadlo. Comentar qué os ha parecido. Suscribiros al canal para no perderos contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.